Sonaron los cueros Sonaron los cueros Cuando yo siento mi ritmo Ya no puedo trabajar Cuentando quito Cuentando que Pobre de ti Cañadera Cuando mi ritmo empieza Yo me voy a aguarachar Porque mi mayora Yo no voy a trabajar Porque mi mayora Yo no voy a trabajar Yo no voy a trabajar Oye mi rumba Dime a llorar Porque mi mayora Yo no voy a trabajar Porque mi mayora Que buena está Porque mi mayora Yo no voy a trabajar Porque mi mayora Yo no voy a trabajar 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 Así es, Victor Así es, Victor Porque mi mayora yo no voy a trabajar Pobre de ti, mi caña verá Mi mayora yo no voy a trabajar No se puede, no se puede cortar la caña Mi mayora yo no voy a trabajar No, 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 no se puede ya Porque mi mayora yo no voy a trabajar Yo siento mi ritmo, mi ritmo me está llamando Música Porque mi mayora yo no voy a trabajar Porque mi mayora yo no voy a trabajar Música 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 Música